Hoy como superintendencia tenemos el gusto de comunicarle a todo el personal integrante de los servicios de vigilancia y seguridad privada, así como a su núcleo familiar, que hemos suscrito dos convenios interinstitucionales, uno con la Universidad EXI, otro con la Universidad Sergio Arboleda, ambos con el propósito de que todo este sector pueda acceder a descuentos de hasta un 25% en el costo de la matrícula de pregrado, posgrado y educación continuada, así también como maestría. Los convenios con las universidades nos hacen pensar en unas grandes oportunidades a futuro como profesionales y personas y nos brinda una oportunidad en talento humano para ejercer y tener unas grandes oportunidades y abrirnos fuertes. Queremos que todos los guardas, sus familias y demás personal integrante de los servicios de vigilancia y seguridad privada también puedan acceder a estos beneficios que de seguro van a ayudar a cambiar la calidad de vida de sus hogares. Este beneficio impactará alrededor de 1.200.000 colombianos que en sus hogares tienen una persona que elabora para el sector de la vigilancia y la seguridad privada. Como me dio un beneficio a mí el convenio, así mismo ayuda para que mi familia también tenga oportunidades y sea congelada en los convenios universitarios. Quiero estudiar gestión de archivos o recursos humanos para ejercer como funcionaria aquí en la entidad o fuera de la entidad para tener una oportunidad y abrir puertas al futuro. Gracias. 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 Gracias.